En primer término quiero felicitar al comisario inspector Pirloni así como también a la dirección departamental de investigaciones en este caso representada por Javier Conde también al grupo de apoyo departamental que participó del procedimiento al comando de prevención rural la verdad es que el procedimiento fue impecable producto de un trabajo investigativo que incluye como decía recién el comisario una serie de escuchas telefónicas y demás elementos probatorios que ya son parte de la causa eso permitió que también la justicia confíe en el trabajo que venía haciendo la policía y pudiera librar las órdenes de allanamiento que sabemos que son necesarias para poder irrumpir en estos domicilios y hacerse de la prueba también destacable la labor de nuestro fiscal el doctor Daniel Nicolay que en la premura ordenó y solicitó para que el juez de garantías interviniente del departamento judicial Junín, el doctor Marcos Jornaglia quien subroga por el juzgado de garantías número 2 para que pudieran trabajar de la manera que ellos lo han hecho y es precisamente lo que nosotros a veces pedimos la colaboración y el apoyo de la justicia para poder reforzar el trabajo de investigación que se hace desde la policía la verdad es que estos que hacen las veces de entregadores autores intelectuales, organizadores y demás actuaciones ilegales, repudiables y que constituyen delito por supuesto delito que vale decir no son excarcelables razón por la cual entiendo que la justicia va a dictar la prisión preventiva de todos ellos porque los delitos prevén penas cuya escala penal se inicia desde los 5 años o más con máximos que llegan a los 15 o 20 años así que esperemos que pasen un buen tiempo entre las rejas y que sepan que en la ciudad de Chacabuco lo que tienen que estar inseguros son los delincuentes y no el ciudadano común yo soy el subcomisario Conde, jefe de operaciones de DI Junín que comprende por zona a esta ciudad de Chacabuco con un grupo de avanzada ubicado acá en relación a la comisión de otros hechos delictivos también de la misma magnitud de esta y de intervenciones telefónicas así que se llaman en el área de compleja de la oficina de investigaciones complejas de la DI de Junín en combinación con el personal ubicado acá en Chacabuco en relación a eso se trabajó y se profundizó hasta poder dar con toda esta banda comúnmente es una banda joven como la que se llama no es una banda que viene de arrastre de hace mucho tiempo ni que los integrantes tienen cierta edad que por ahí ya han pasado por es una banda joven y como toda banda joven le faltaba pulir un montón de cosas que son lo que lo llevaron a caer hay más integrantes que faltan y esos integrantes, bueno mucho no se puede hablar sobre eso porque faltan y en realidad los estamos cercando suponemos que no son de esta ciudad así que lo que estamos haciendo es profundizar aún más todavía y después de esto que nos van a originar nuevas pistas para poder continuar con otros el objetivo es desbaratarla totalmente si era una banda joven bueno, realmente no tuvieron mucho tiempo como para poder desempeñarse y arruinarnos más todavía de lo que estaban haciendo esto es lo que va a quedar bien en claro a la delincuencia en general de que si en Chacabuco se investiga se trabaja en función de este tipo de bandas y son desbaratadas de ahí para abajo creo que está bien claro que el resto del delito se va a tener que cuidar también mucho más todavía una organización una banda que dispone de medios y de un montón de tiempo para llevar a cabo este tipo de delitos sin embargo no tuvieron no tuvieron resultados nos vamos a la parte para la parte de la parte de la parte la parte y es